Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Tres Campanadas y el Caos, la primera obra literaria de Getróle Grand. Bueno, él dirá que es mentira porque él es cantautor y bueno, ahora que digamos todo está convergiendo, Bob Dylan ha ganado el Nobel, ¿no? Un triunfo para la música. Bueno, pues bueno, él dirá que se ha pasado escribiendo toda su vida. Tres Campanadas y el Caos. Yo soy David Pérez, que soy el director de Editorial Fanes. Hoy me acompaña la escritora Maía Toca y me acompaña el autor protagonista hoy, que es Getróle Grand, que hoy justamente dice que él no es el protagonista, cosa que me ha sorprendido antes de empezar a hablar. Y digo, pero hombre, yo le llamo Cholo, porque así es como... Y digo, hombre, Cholo, hoy precisamente, otros días vamos a una presentación y casi eres más protagonista que el que presenta, y hoy precisamente, que es tu libro, dices que no quieres ser el protagonista. Por eso un motivo, para delegar, delegar. Para delegar, bueno. Al salir a la bestia. Claro. Bueno, Tres Campanadas y el Caos es una obra poética, mezcla un poco lo que es la poesía en sí y lo que es un poco prosa poética. Tiene varios estados. Podemos intuir, ya solo por el título, pues que hay como una cuenta atrás, ¿no? Una, dos, tres. Y el caos. Cholo nos va a explicar un poquito qué es ese caos, que es la clave, yo creo, del libro, ¿no? Ese caos es algo malo, ese o ese caos, pues es un poco a lo que asociamos todo, ¿no? Pero ese, después está ese otro caos, ¿no? El que, digamos, que tiene que derruir esas cosas viejas, lo que está mal, lo que no funciona en la sociedad, para dar paso, pues un poco a las cosas buenas y a lo que todos necesitamos. Este, el libro está ideado un poco en esa línea, en esa temática, donde, digamos, que Petró nos habla de una sociedad que está enferma, ¿no? Y dice, a esta sociedad le pasa algo. Y tiene una cuenta atrás y es cuestión de tiempo de que esto estalle, ¿no? Entonces, en la propia edición del libro, que además es una edición, pues vamos, yo diría casi de lujo, es un regalo para el PCB tiene. Podemos incluir algunas ilustraciones, realizadas por los primeros todos, además. Y, bueno, lo que comentaba, un poco de lo que son las cuentas de las campanadas, está todo perfectamente, digamos, ilustrado en diversas sesiones. ¡Joder! No, a ver si lo encuentro. Tiene el prólogo, ¿eh? A ver, si lo encuentro. Por ejemplo, esta. Como podéis ver, ¿no? Y hasta llegar un poco al desenlace. María ha escrito un texto inicial, ¿no?, del libro, y ahí nos va a contar algunas cosas al respecto. Hay otra persona que había participado también con un texto, que había sido Luis Sanzines, pero, bueno, no nos ha podido acompañar. Esperemos que en otras ocasiones pueda estar y ofertar su herento de arena. Y, bueno, como yo, digamos, que yo verdaderamente no soy el protagonista, voy a dejar el paso a otras personas al análisis de María, que supongo que tienen unas palabras preparadas para decirnos al respecto. Y, bueno, y finalmente, pues, a Getró. Muy bien. Me vais a disculpar, yo me lo traigo escrito, soy como los políticos que no quieren meter la pata, porque la poesía, de verdad, esto yo lo hago por amistad y cariño especial y porque me ha entusiasmado este libro, pero es que no sé mucho de poesía, no soy nada técnica. Entonces, bueno, voy a intentar a ver cómo salimos. Ante todo, disculparme porque no voy a ser capaz de hacer una semblanza técnica ni contrastada del poemario de Cholo. No soy experta en absoluto en esta materia. Simplemente me acerco a la poesía con el gusto por la emoción en estado puro. Llegar a este libro, como cuento en el prólogo, es percibir verdad. Verdad en la palabra, verdad en cada uno de los versos que contienen estos poemas. No puedo valorar, porque no sé, y además es que no me interesan. Las métricas ni los ritmos sincopados o al revés. Sé eso sí que la poesía moderna, de serátona, desenfundarse de los corsés que la cartonan, dejar las métricas estereotipadas para salir de esa cáscara y volar libre. Eso lo sé. Y lo aprecio tanto como aprecio las más encorsetadas, que consiguen emocionar a pesar de lo estricto de las formas. Estos poemas son aves libres que vuelan muy alto. Habrá otros que les hablarán del estilo. Yo no. Además es que me da igual. Luego podrán hacerlo técnicos que conozcan más la poesía por dentro. Lo que yo les puedo decir es que este poemario están escritos con emoción, destilan vida, destilan rabia, amor, decepción, belleza. Transmiten, o al menos me transmiten a mí, estas emociones. Tengo la sensación de ver carne abierta de un poeta, que deja salir una savia que le mueve. Además de ser bellos, de tener ritmo, de tener o no tener rima, según le apetezca el autor, son palabras que palpitan. Yo lo definiría como poesía vida, o vida poeta. No sabría decirles, ya he confesado que no soy experta, la cantidad de calidad que tienen estos poemas. Lo que sí les digo es que emocionan hasta la lágrima, que enervan y que apasionan. Les digo que contienen en su justa medida todo lo ansiado en un poema, a mi criterio, por supuesto. Este poemario es emoción, mucha emoción. Es amor por lo descrito, por un mundo que está en desafuero constante con la moral del autor. Son poemas de vida, como les decía. En las palabras que dedico en el prólogo del libro, confieso mi emoción ante el poema que dedica Amparo, a la vieja luchadora sencilla, que enfrentó humanidad al disparate de la locura capitalista engendrada por el Ayuntamiento de Santander. Hoy quiero unir mi voz a la del autor para rendirle homenaje. Creo que la historia, la verdadera, la escriben personas sencillas como Amparo. Y gracias, Cholo, por este poema. Por no dejar que la memoria se nos diluya de lo aprendido, de ese ser tan maltratado por gente grande, o que se supone grande, como fue Amparo. Y eso creo que es un poeta, el que sabe cantar y sabe hablar de la gente sencilla y nos cuenta lo que no se escribe en la historia. Y eso creo que es este libro. Es historia viva y es poesía viva. A mí me emocionó desde la primera hasta la última página. Y eso creo que es la poesía, no es un río de emociones. Y es combativo, como creo que también debe de ser la poesía. La verdad es que, a pesar del descaro que muestro habitualmente, pues estas cosas... Me emociona mucho que alguien hable así, en ese tono de mí. Me parece... Igual está un poco desmesurado. Porque al final la poesía es un poco mostrar la emoción que tiene uno dentro, pero que yo creo que son emociones comunes. Y que todo el mundo, de alguna forma, o de una forma y de otra, las tiene dentro. Yo quería... Ya, bueno, pues voy a marcar un poco lo que pretendo que sea el resto de esta pequeña reunión. Yo voy a hablar un poco sobre las claves del libro, muy brevemente, porque no quiero extenderme sobre esto. Porque una de las esperanzas que tengo con el libro es que cada uno coja los poemas y sea capaz de interpretarlos y de adaptarlos a su propia experiencia vital y convertirlos en algo que yo no he escrito. Aunque sean las mismas palabras, la experiencia en la cabeza de cada uno tiene que ser diferente. O eso creo yo que es la poesía, ¿no? Si no, todos leeríamos a Vallejo e interpretaríamos lo mismo. Pero de todos los prologuistas de Vallejo, no he conseguido encontrar dos que digan lo mismo ni de un solo poema. Y yo creo que en la interpretación, y además está marcado en el epílogo del libro, hay una cuestión de comunicación que tiene que ser independientemente del mensaje, independiente del mensaje y que tiene que estar vinculado a lo que piensa cada uno. Voy a comentar las claves. Voy a leer un poema o dos, no voy a extenderme más, porque luego aquí las compañeras que han tenido el detalle de trabajárselo como verdaderas artistas van a dramatizar unos poemas que cuando los he escuchado yo pensé que no eran míos, de los buenos que me han parecido. En fin, bueno, sobre las claves, pues os voy a comentar un poco así por encima. Me están llamando. Es mi teléfono. Corta, corta el rollo. Corta el rollo ahí a quien sea. Sí. Bueno, el otro día me comentaba un amigo, precisamente aquí, hablando aquí un poco de que cuando le explicamos un poco lo que iba a ser la presentación, me dice, o sea, que no eres el típico poeta que viene, pide perdón y lee cuatro poemas, ¿no? Digo, no, yo no voy a pedir perdón de entrada porque no quiero poner a la gente en antecedentes. Creo que se merecen la tortura de leer el poemario y si ya de entrada voy pidiendo perdón, van a decir, joder, no merece la pena, ¿no? Y sobre el oficio de poeta, quería comentar un par de detalles, ¿no? El arte es una cosa muy complicada y de la que desgraciadamente muy poca gente vive. Si ya de cantar no vive casi nadie, de tocar la guitarra solo viven algunos privilegiados y algunos estudiosos notables y notorios. Era el que se llamaba. Y si, y en fin, bueno, pero yo recuerdo, para el que quiera pensar que nos metemos en la poesía para ganar dinero, quiero recordar unas palabras de César Vallejo que comentaba Braise Echenikon, que eran amigos, o creo que eran muy amigos, y Vallejo, que para mí es uno de los poetas más grandes que ha dado la historia, César, Vallejo César, tenía un decálogo de cosas que hacer para no gastar mucho dinero y una de ellas decía no hay que apearse nunca del tranvía hasta que no se ha detenido del todo porque si no se desgastan las suelas de los zapatos. Con esto quiero decir que si el tío más grande que ha parido madre escribiendo poesía tenía que vivir con esa moderación, imaginaros los demás que no llegamos a su altura ni con mucho, ¿no? Entonces, llegamos a la motivación de la escritura y a la motivación de la publicación. Yo creo que son dos cosas distintas. Uno escribe porque le sale de dentro. Ha comentado David que falta Luis Salsines. Luis Salsines, el prólogo de Luis Salsines tiene un porqué. Cuando uno empieza a escribir un libro o publica un libro, normalmente ese libro no empieza a escribirse en el momento en que se ponen las primeras palabras encima del papel. Hay un proceso vital anterior que es el que te lleva a coger un día la determinación de escribir. Eso se produjo cuando yo estaba en el instituto. Cuando yo tenía 10 años para ser exactos empecé a leer por una obra que había en casa a José Hernández. La obra se llamaba Martín Fierro, no sé si habéis oído hablar de ella algunos. Es una historia sobre los gauchos argentinos y la vida de principios del siglo. Y aquello me empezó a inspirar para hacer rimas. Después mi madre, viendo el interés, me regaló la obra poética de Miguel Hernández y ya cuando llegué al instituto tuve la fortuna de encontrarme con un tipo como Luis Salsines que en sus ratos libres y sin que me dijeran ningún pago económico se dedicaba a organizar actividades extraescolares cuando las actividades extraescolares no existían. Entonces nos llevaba allí al grupo Cueva, que algunos lo recordaréis, de la época, y San Manuel Puente o Rafa Gutiérrez Colomer o Luis Malo Macalla o Fernando Madrazo que eran unos artistas de verdad con una potencia y una palanca tremenda y que consiguieron algunos de nosotros removernos un poco la tripa. Yo en concreto Rafa Gutiérrez Colomer fue un tío que me abrió un boquete en la barriga. O sea, es un tío que era una fuerza de la naturaleza cuando escribía y cuando recitaba todavía más. Pero además de eso, en el libro de segundo de bachiller, de segundo de bachiller, creo que era, de lengua y literatura, me encontré con un poema que hoy he colgado en internet porque fue la primera, el primer momento en el que tuve conciencia de que yo iba a dedicarme a escribir. Y el poema es, considerando en fin parcialmente que el hombre es triste, tos y sin embargo no me lo sé de memoria, con lo cual no lo voy a recitar. Pero os recomiendo de verdad en el libro de poemas humanos de César Vallejo que le echéis un ojo, porque eso le mueve las tripas, me cago en la leche a un tanque de acero. En cuanto a la publicación, la motivación es distinta. Es un poco un ejercicio de vanidad. Al final uno está escribiendo y todo el mundo dice, no, bueno, yo escribo para mí y tal, pero en el fondo siempre tienes ese gusaneño de decir, joder, pero por un lado, que lo vea la gente porque si no lo vea la gente tampoco tengo una medida de qué es lo que estoy escribiendo. y luego realmente está la otra que es que a pesar de que somos muy modestos cuando te vienen y te dicen, joder, esto que has escrito es cojonudo tú, oye, se empiezan a marcar los rayones de baba por aquí y dices, joder, pues en el fondo hay un componente de vanidad muy importante en la escritura. Hablaros de la forma y del fondo, pues hombre, desde luego para mí es sencillo. la forma en cuanto al libro o en cuanto a los poemas es un enfoque distinto. La forma de los poemas es un poco inusual y está vinculada al momento en que está escrito cada poema. Momentos en los que me parecía que era más más prudente o más necesario escribir de una forma concreta como si fuera un texto en prosa a pesar de que para mí es un poema en toda regla para mí la poesía en prosa no existe es simplemente que marco el ritmo en vez de estrofando a base de cortes o de pasar las líneas a otro lado simplemente a base de comas puntos y comas puntos y no es de puntuación pero todo tiene un ritmo porque para mí la base fundamental del poema es el ritmo y luego el fondo pues desde luego está vinculado a las cosas que he ido sintiendo y a las que me ha marcado la experiencia y de las que luego voy a hablar un poquitín. la experiencia en este caso es la materia prima de la que se componen los versos la emoción para mí yo coincido con María en que no puedo mirar es que si miro para allá con las gafas no os veo la experiencia vital es la materia prima de la que se componen los poemas el ritmo simplemente es el vehículo de comunicación y luego no creo porque hay hay una corriente artística que está muy basada en el accidente artístico es decir cuestiones que pones en un momento de relieve y que aparentemente son buenas y que se desarrollan a partir de ellos y que se y que se convierten en una obra en sí yo soy más partidario de que el accidente que es bueno y que es positivo y que además crea una idea seguramente poderosa tiene que ser trabajado hasta y pulido hasta que se convierte en algo que realmente desde mi punto de vista siempre estoy hablando es artístico la experiencia vital en este caso está marcada por tres ejes que son cada una de las campanadas los viajes la represión y la familia los viajes en el sentido amplio la inmigración el refugio la huida el exilio la represión pues los presos que a pesar de que nos digan por ahí que no hay nadie preso en este país pues cada día nos encontramos con que determinado tipo de delitos pues se convierte en un delito de enaltecimiento de terrorismo solamente por cantar o por unas cuestiones mucho más baladís ¿no? la injusticia que nos acosa por todos los lados de forma realmente aparente y realmente visible y yo creo que indiscutible hay quien dice que no que vivimos en un estado perfecto de cosas pero bueno yo calculo que vivimos en planetas diferentes la violencia con la que nos de alguna forma nos acorralan porque no es solamente violencia darte un cachete darte un palo sino que hay veces que una mera expresión tratándote de perfecto imbécil es una forma de manifestación violenta hacia la persona que no tiene defensa para decirle oye como le están sin vergüenza ¿no? y el caos que se plantea en el libro al final es simplemente la solución es decir en un discurso hace no mucho tiempo un político decía o yo o el caos yo era de los que gritaba el caos el caos el caos porque me parece que la solución desde luego no puede venir de la mano del que genera el problema en esto nada más ahora bien como os voy a leer un poema yo creo dos como mucho y tenía pensados dos poemas cuando empezamos a organizar un poco el evento había pensado en dos poemas concretos pero esta semana se ha producido un hecho que a mi a mi entender alcanza unos niveles de violencia excepcionales y que yo creo que había que reivindicarlos ha hablado antes María de Amparo el otro día el domingo pasado gente de buena fe fueron a hacer una plantación de árboles al lado de su casa donde la echaron hasta donde la rinconaron hasta la muerte y dos días después algún desalmado alguien que parece ser que vive todavía en la cultura aquella de los grupos del cadenazo y por mis cojones pues fueron y arrancaron los árboles como en la obra había un poema que estaba dedicado a Amparo y que se llama Trágica mañana de Silentes pues no tenía pensamiento de leerlo porque además no lo tengo ensayado con lo cual me vais a disculpar lo voy a leer a cara perro pero creo que merecía la pena hacerlo notar y luego pues ya veremos a ver si me quedan ganas de leer después de esto ¿vale? bueno Trágica mañana de Silentes llueve es domingo en el claro recuerdo de ninguna infancia y la mañana gris llorando su paciente chirimire viste charcos cristalinos que mañana los niños camino del colegio van a convertir en profundos océanos solemnes llueve en la tragedia en el recuerdo llueve en la mañana del desahucio y llueve en el extraño funeral en que bautizan al ausente para la vida eterna no hay un dolor claro señalable no hay gritos ni llantos por más que algunas quejas recorran en murmullos multitudes calladas por más que la difunta abrazada dignamente a los recuerdos que le ataban a la tierra nos diera una lección que nosotros pobres dejamos transcurrir imaginando como siempre que iba dirigida a otros mañana lunes de tragedia continúa la pasión de los corderos que pagan los pecados del mundo que tienen piedad de nosotros que nos dan la paz mañana entre las sábanas sedosas de Pilatos o en la reunión exculpatoria del Sanedrín 2.0 habrá mucho más espacio para sus mágicas empresas ciudadanas habrá sitio por fin para sus planes urbanísticos y su más que previsible armamento electoral mañana habrá miseria y un placer insano por su estética insensible y su creencia de un cielo en la tierra o mejor aún un cielo en el cielo para quien no acate los designios de su moderna inquisición mañana lunes o ayer o el día que quiera el fúnebre cortejo sobre los profundos charcos que los niños pisan inconscientes marcha solemne a enterrar a la rebelde y los niños juguetones pisan que pisan los charcos que un día como mares se los llevarán como se han llevado a Amparo que soñó que lo que había construido con sus manos era su llor y bueno y como no me quedo sin voz os voy a recitar otro ya el último ahora sí que es el último para dejar a las que van a hacerlo bonito de esta tarde esto se titula La Paz Me incomoda imaginar que un día el sol no se levante para hacer que separemos lo que juntos se hizo viejo la paz intermitente un viejo pergamino y una hogaza de pan donde no hay bocas el viaje de regreso pasa sobre un mal de polvo en la vieja taberna de Moshe dejando huellas de recuerdos tristes llena allí el guerrero apocado el incensario de los santos mártires con plomo bendito y llega a dar al inocente un bautizo de barro y una pared donde vierte a ráfagas ejemplares onomatopeyas ratatatata y ya para acabar pues aquí las compañeras amabilísimas y maravillosas van a recitar os digo los títulos porque ellas no los van a decir y entonces si tenéis cojones de acordaros luego pero bueno yo lo digo van a recitar el caos 2 el caos 1 el caos 4 el vértigo el otro eres tú prefacio dormida campamentos y las cuatro últimas trofas de un poema que se titula Mosaico muchas gracias aplausos aplausos y el caos y el caos el caos se asienta al Señor para del ICR Super Hoia para el ba局 que se está ll28 de un minuto de un cute de un solo litつ de la iga de un amur y que es un man typoder de un amo 대 de un aquel La vida se abre paso con empeño y empuja el mal, la muerte, a la almadraba, donde brota vigorosa la semilla y llora un pájaro, la suerte del gusano. No hay rencor sin un abrazo, no hay dolor sin miedo. Y no hay horror que vuelque los tazones que la madre llena de amorosos desayunos, si no hay silencio y más silencio. La injusticia se abre paso. Vale. ¿Y qué hay de nuevo? No es en realidad ningún principio, es el regreso de un recuerdo amparado en un olvido. Quisiera casi ser feliz, o simplemente ser o estar. Me mareo entre las cegadoras luces del carrusel y rasgueo a contrapelo con paciencia el alma de guitarras imposibles y muy mal afinadas. Si en el universo hubiera orden, yo no cantaría. Sería solo un hombre mudo, acicalando de antemano un sepulcro humilde para una muerte inenarrable. Pero gracias al caos, reverdezco. Quisiera casi ser feliz, o simplemente ser o estar. Reverdezco como monja un espejismo. Pues padezco de un dolor vertiginoso y lacerante, y establezco con las uñas el valor que vigoriza mi deseo de no estar callado. Me marco la frente con surcos ancianos. Me ensangran en los labios. Me tiño el alma con noches olvidadas. Y crece, y crece, y tropieza, etérea, contra muros invisibles que dicen que no están allí. Quisiera casi ser feliz, o simplemente ser o estar. El vértigo revela mi versión espiritual. Me empuja arriba, atrás, y entierra en barro mis raíces. El vértigo traduce mi ignorancia alada, y descubre en mí cierto rebusto a plomo. Y de jadez, gracias al mareo, reverdezco. Pero poco, igual que monja un espejismo. Un espejismo. 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 El otro eres tú. Vienes de lejos, susurras a voces, y trasciendes la frontera. Tras la muerte, hay solo vida. Una vida muerta y dulce que convence, hasta el punto de no querer volver, ni estar más vivo, ni dar señales. El otro eres tú, y te recoges en el mar, cadáver ilegal y triste apátrida sin tierra. El otro eres tú, socrático y sereno, ajeno perfil que mira hacia otro lado. Tras la vida, hay solo muerte. Una muerte, una muerte de cadáveres asmáticos y negligentes ciudadanos, que esconden en crudos algoritmos, una paz inexistente de mercados y una invitación masiva a la cicuta. El otro eres tú, tendrías que ser tú, y sufrir tu sufrimiento antes que nazca. Tras la muerte, mejor si solo hay muerte. Y evitamos contemplar desde la niebla la hipócrita tristeza de los privilegiados. Mejor que el otro seas tú, totalmente dormido. Ausente, ciego y sin memoria, mejor no sepas que otro tú, cruel, te espera. El otro eres tú. Entre mi intención y lo que tú percibes, median un par de vándalos alados, un tercio de fe, el comuna hambre y una molleja con glaucoma. Median, sinusitis y un berlido, un planetario, un par salado de zapatos y la mitad de una naranja unida con escobas a la catenaria. Entiende pues, lector, lo que eres es. Pues va a ser eso, desde hoy. Lo escrito y no otra cosa. Nananananananana Nananananana 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 Dormida, tranquila y ausente, por lejanos campos viaja audaz viajera de pródigos domingos y de cenas calientes en busca de sus hijos. Para secar lloreras Transida, bendita soñadora, madre iluminada de lustrosos angelitos, oigo, tras el quicio de la puerta, la cantora, con sonrisa, que ilumina hijos benditos. Nananananana 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 Dormida, tranquila, callada, vencedora bíblica del mal y la serpiente, ante el rostro de Dios, en la espera alucinada, pide al Creador, déjame así. Ya para siempre, ya para siempre, dormida, tranquila, así, ya para siempre, dormida. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Así ya para siempre. En memoria de Maite Lorenzo. Las voces, los gestos, los hechos, la fuerza, el empeño, la lucha, el empuje, el deseo, la gana. Valiente, notable, veraz, oportuna, despierta, sincera, gigante. La madre, la hermana, la abuela, el puño, el abrazo, los llantos, la voz, la palabra, la rabia, la ausencia, el rumor, la desidia, la mugre, los muertos, el barro, la tierra. La dignidad, el camino, el sendero, los dramas, las voces, los gestos, los hechos, la fuerza, el empeño. El hambre, el mal, la violencia, el desierto, el plomo, los golpes, la duda, el dolor, el piojo, la herida. Hay quien lee los versos y sonríe. Hay quien llora y quien disfruta. E imagina que mañana en la mañana será un solo papel y bate palmas. Mañana sufriré por los que han visto de cerca la tierra prometida. Y nacen libres y orgullosos, pero nacen a ser polvo y a nutrir raíces. Mañana rodearé la escuadra que dibuja soledad con tinta negra y recogeré de oído los desechos que el mar trae y nadie mira. Mañana redimimos inocentes con los pies que no llegaron a destino y en paz. El verso disonante alzará muelo lejos del feo paisaje. Hay quien lee los versos y sonríe. Hay quien llora y quien disfruta. E imagina que mañana en la mañana será un solo papel y bate palmas. Gracias. 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 Yo, si queréis alguna pregunta, alguna cuestión que no sea muy difícil, no me he preparado el examen. Dime. Es una cuestión genética. Y luego algo de comida. Gracias. Pues si no hay preguntas, fantástico. Un acerto. La puesta en escena, Soberdel. Así que nada, pues oye, si me pones la canción de despedida... Ah, bueno, espera, espera, que quiere decir algo aquí el hombre. No, no, bueno, como igual la gente no se anima a la primera, pues igual quería yo preguntarte alguna cosa. Yo lo sé, pero bueno. O sea que es una pregunta con trampa. Yo dije algo contigo, pero como no se ha dicho y se lo había olvidado y quería decirlo, pues lo decimos, que el formato del libro, que bueno, es así por una razón especial, ¿no, Cholo? Bueno, la idea del formato del libro, de la forma del libro, que además lo había mencionado al principio, pero luego se me ha ido, porque tengo la cabeza en dos sitios a la vez, el formato del libro está diseñado así, con una finalidad cultural importante, que es joder en la estantería. Es decir, que no quepa, que incomode y que lo tengas que tener siempre a mano, ¿no? Porque así no hay forma de escaparte. La mierda del libro este, voy a leerlo, joder. Esa es una de los motivos. El otro era que quería hacer algo diferente. Y sobre todo, y eso sí es verdad, que necesitaba hacer un libro que pudiera leer sin gafas. Entonces, para meter un atipocado un poquito grande hace falta que el libro sea ancho. Si me voy a un libro más pequeño, no lo veo. Y la verdad es que con este libro no necesito, que es importante para mí. Así que nada, si no hay más preguntas. Nada, música maestro. La canción para despedirnos y aquí estoy para lo que me atristeis y lo que queráis. Bueno, y si alguien quiere que haya dicho libro, pues aquí va a estar unos minutos. Que te has tenido boli. Boli, te he tenido boli. Voy a saludar de todas formas a los que han llegado un poquito tarde. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un aplauso. Aplausos. Gracias.